La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Bueno, pues se acabó la cumbre y con ello Adriana Braniff te saluda esta mañana. ¿Cómo estás Adriana? Buenos días. Buenos días Pedro, sí acabó la cumbre y hay otras noticias, pero nada más para cerrar lo de la cumbre, pues decir que ya se acaba esta reunión con la promesa y estamos tomando aquí nota que hace López Obrador a Justin Trudeau para decirle que va a recibir empresas y abro comillas cuando dice que puedan tener asuntos pendientes, asuntitos pendientes o alguna inconformidad con la actitud del gobierno, que lo va a ver Pedro porque ya sabemos que Canadá de entrada dijo las empresas canadienses han invertido 13 mil millones de dólares en infraestructura para el sector energético, de los cuales 5 mil millones son específicamente para energías limpias. Así es que las va a recibir, vamos a tomar nota y vamos a ver si esto sucede. Sí, pues veremos. Yo le decía hace unos minutos a nuestro público que la labor de un político no es nada más resolver problemas, es evitarlos. Y pues el señor López Obrador no ha hecho otra cosa más que causarlos para después decir que los va a resolver. Ahora fíjate, si llega una delegación canadiense a hablar con el presidente y dice sí, 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 lo vemos, véanlo con la secretaria de quién sea qué y pasan un año dando vueltas, pues no va a estar bonita la cosa. Se acabará la paciencia porque ya pasaron los 75 días previos al panel, extendieron la liga un poquito como para dar oportunidad de que se resuelva antes de llegar a eso y pues no es eterna esa paciencia, Pedro. Vamos a ver qué sucede. Oye, y en otro asunto, Pedro, ya más o menos platicaban de el caos. ¿Qué es lo que quiero explicar? ¿Qué es lo que pasó aquí en Estados Unidos? Este caos en el sistema aéreo que sucedió el martes por la noche, donde por 90 minutos no despegó ningún avión en todo el territorio norteamericano. ¿Por qué? Por una falla técnica de informática, falló el sistema. ¿Qué sistema? Pues el sistema que utilizan ahí los pilotos antes de, iba a decir arrancar el avión, pero bueno, despegar el avión, y que tienen que ahí ver toda la información sobre seguridad, seguridad, clima, qué clima hay, por dónde van a volar, cuáles pistas están cerradas y todos estos factores temporales que pueden afectar los vuelos y que son específicamente para la seguridad. Falló eso. Y entonces, pues se dio la orden de que se suspendieran todos los despegues. Solamente los aviones que ya estaban volando podían regresar. Ahora la pregunta, ¿qué pasó? Pues la noticia es que no saben qué pasó. Todavía no saben qué pasó. Dicen que no fue un ciberataque. Lo que sí se está manejando es que esto que vimos el martes por la noche y acabó ahí el miércoles a las 9 de la mañana, fue el peor desastre aéreo que ha tenido Estados Unidos desde los ataques del 9 a 11, que en aquella ocasión también se dio la orden de que ningún avión despegara por obvias razones, y ahora pues volvió a suceder por otras razones. Por 90 minutos se da la orden de que ningún avión despegue. Y nada más la pregunta, pues si esta es la nueva normalidad ahora, después de que vemos tantos caos en los aeropuertos alrededor del mundo, Pedro. Sí, fíjate que esto fue inusitado. Y como dices tú, yo realmente esta correlación con el 9 a 11 no la había pensado, pero sí recuerdo cuando sucedió todo esto que se paralizó el país. Fue un momento de enorme duda y una situación similar con otras circunstancias y otras causas. Fue lo que se ha vivido en las últimas horas y que todavía creo que estas dilaciones van a, para que se amortigüe el golpe, van a tener que pasar varios días. Sí, pues los vuelos que se cancelaron pues van a tener que tomar paso. Ya no está cerrado el cielo. Ahora estamos esperando que nos digan qué pasó, si fue ciberataque o qué fue lo que pasó. Creo que es importante aclarar eso. Y ya lo último, Pedro, pues se acaba de dar lo que estábamos esperando a las 8 y media de la mañana a tiempo del este, que sería 7 de la mañana de México, 7.30, perdón, 8.30. Aquí hace un ratito se dan los números inflacionarios ya en Estados Unidos. Se desaceleró un poquito otra vez la inflación ya por segundo mes consecutivo. Ya queda la inflación de Estados Unidos en 6.5%. Es la más baja desde que inició la pandemia. El mes pasado, recordarás, se quedó de noviembre a noviembre, 7.1. Venía así, septiembre 8.2. Octubre 7.7. Noviembre 7.1. Ahora 6.5. ¿Cuál es la meta? 2%. Eso es lo que tiene que pasar. Y ahora vamos a ver cuál es la reacción o la acción de la Reserva Federal, que después de estos números tiene que decir cuánto va a subir las tasas de interés para enfriar la economía, para bajarlo y aterrizarlo, que es lo que tiene que hacer Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, del Banco Central, aterrizar el avión, hablando de aviones, despacito. O sea, para no causar una pérdida de trabajos impresionante y un caos total, Pedro. Sí, fíjate que con el dinero que se gastó durante el COVID para que las familias tuvieran forma de operar, se acumuló el ahorro, porque la gente gastaba menos porque se quedaba en su casa. Pero ese ahorro se empezó a gastar en servicios, como restaurantes y comida y cosas de esas. Entonces, empezó a bajar el ahorro y en este momento estamos en un punto en el que el ahorro llegó a ser tremendo, 900 dólares por arriba de cualquiera en las cuentas de todos los norteamericanos, en términos promedios, que es un dineral, son 2.4 trillones de dólares. Después viene una baja, se espera que para finales de este año la inflación anda en el 3%, aunque tú dices el deseo es llegar al 2, se ve complicado y aquí lo único que queda como pregunta es ¿habrá una recesión en el 2023 en los Estados Unidos? Y en caso de que la haya, será una recesión ligera, media o profunda. Desde el punto de vista de algunos bancos norteamericanos, la recesión sería ligera y vendría un principio de recuperación para las bolsas a partir del segundo semestre de este año y las pérdidas de todas maneras acumuladas para final del año serían de alrededor de un 6, de un 7% y las del año pasado en promedio, en la bolsa, fueron del 14%. Fue una tragedia, fue lo más duro que se ha vivido en los últimos 40 años. Hijo, es que ahora sí la pregunta, Pedro, bien lo dices, no es si va a haber recesión en Estados Unidos o mundial, sino qué tan profunda va a ser. Parece ser que en Europa va a ser mucho más fuerte que en Estados Unidos y nada más cerrar con lo que dijo Agustín Karsten la semana pasada. Ya sabemos, es el director del Banco Internacional de Pagos, ex gobernador del Banco Central de México, Bancico, que decía que podríamos estar frente al escenario de una inflación global, de una recesión global. Vamos a ver qué sucede. Como bien dices, podríamos ver una recesión ligera en los primeros seis meses del año en Estados Unidos. Sigue habiendo empleos. Si sales a la calle todavía, we are hiring, we are hiring. Sí, 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 hay una demanda por empleo, una demanda tremenda. Pero en todo ello también hay un reacomodo de empleos, porque los empleos están cambiando. Y ahí viene, digamos, por la tendencia tecnológica, están cambiando. Y viene el final de una era, querida amiga, y el principio de otra. Esto no me queda más duda. Ya ni me digas, Pedro, porque el tema de la inteligencia artificial sí que asusta un poquito ahora que dices que es la próxima revolución industrial. Esos empleos que se van a perder por la inteligencia artificial. Y el tema que se está manejando, que ya digo, ya no quiero ni decirlo, pero que muchas veces ya se cuestionan los chavos estudiar o no estudiar una carrera cuando una máquina va a poder obtener o dar mejores resultados de los que tú puedes dar. Estamos frente a algo que no conocemos, Pedro, y que pues nos va a tocar vivir. Estoy seguro que sí. Querida Adriana, como siempre, te agradezco. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pedro Ferriz de Conn, en Central FM Equilibrio, primera emisión, marcando el cambio que México necesita.